Riendo, tiene múltiples cualidades, múltiples herramientas, este pelotero del cual esperemos lleguen muchos más de este estilo al béisbol del pacífico Y se va a ir, mira, precisamente, con la velocidad que le caracteriza, no fue oportuno el tiro de Félix a la intermedia Anótenle robo de base a Jerry Owens Y vemos ahí, precisamente, la repetición del tiro, no, ya había llegado, precisamente, gozando de estas facultades, tiene una gran velocidad Allá va el envío de Avery, hace contacto, el chispa Gastelum, pero va por ahí el jardinero, se le cae la pelota Y va a llegar Seyfrenholm Jerry Owens, timbra la primera del partido La afición del Estadio Sonora se enciende Error de Leo Eras Parecía suya esa pelota, debió haberse quedado con ella Ya la tenía en el guante, y se le cayó, ante el batazo De Carlos, la chispa Gastelum Y Jerry Owens, está timbra, ahí está la repetición, que bárbaro La tenía en el guante, y se le cayó En el momento menos oportuno Para los algodoneros Y ya tenemos al pendiente de otros resultados de las diferentes series Que se dan aquí Vamos con este batazo, que se va entre el central y el jardín derecho Ahí, rápidamente, las parece ser que va a anotar Vamos a ver No, 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 se estacionan, sin ningún problema Así es que respondiendo, Dariel Worf Sin ningún problema con este extrabase Vamos a ver la repetición Haciendo batazo, que viene jalando desde abajo Viene Entre el central y el derecho Vamos ahí a Eras, tratando de resolver la situación No, se queda ahí Hermosillo arriba en el marcador Una carrera por cero Luis Alfonso García, que por cierto ha sido dominado en sus dos intervenciones anteriores Vamos a ver con este batazo que se va por el jardín izquierdo Vamos a ver de qué manera la jugada ¡Uy! ¡Qué problema ahí! Ah, se quedó estacionado Ward en la antesala Era muy riesgoso que... Sí Que se hubiera ido al plato, así que ya hay hombres en las esquinas Totalmente Vamos a ver la repetición con este batazo ahí Tratando de reivindicarse Luis Alfonso García Sencillo Al siete Esquinas, tres bolas, dos strikes en la caja de bateo Yuneski Sánchez Hombre peligroso con el bat Vamos a ver James Avery ¡Uy! Viene con este batazo que se va Vamos a ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se va! ¡Se fue el cuadrangular productor De carreras Yuneski Sánchez conectando cuadrangular El segundo que conecta en esta serie el día de ayer Ahora, hoy En la sexta entrada, parte baja Yuneski Sánchez cuadrangular Y con esto, tres, tres carreras Timbran en la registradora Cuatro por cero, Hermosillo sobre Guasave Lo que menos necesitaba, lo que menos quería James Avery Se arriesgó Y le encontraron La pelota para el cuadrangular Se había arriesgado primero con la curva Para Sánchez que fue el segundo strike Al final termina dejándole ahí la pelota En el siguiente envío Y ya eso es todo Es todo para James Avery Va a dejar el juego perdido Tras cinco entradas Y dos tercios En los que le han hecho cuatro carreras De manera increíble Una por error y una con el cuadrangular Así que De estas cuatro carreras Tres son limpias Las que acaban de entrar Cerremos la labor Entonces en cinco entradas Dos tercios De siete imparables Cuando vemos la repetición Del impacto Por todo el jardín izquierdo Yuneski Sánchez Desde el primer momento Sabía que esa pelota Estaba del otro lado Un segundo cuadrangular De esta serie Como bien decías José Luis Siete imparables Los que permitió Avery Cuatro carreras Tres limpias Cero bases Otorgó Dos chocolates Recetó Pero deja ya El juego perdido Y automáticamente Nathan Reed Es candidato A la victoria Desde la entrada Antepasada Está siendo dominado Vamos a ver La labor de Nathan Reed Ponche Para empezar A José Manuel Rodríguez Después a Audi Siriacco Luego vendría Jesús Cota Después José Eberto Félix Con el chocolate Se quedaría mirando Silas Wheeler Después Audi Siriacco Otra vez tirándole Y Jesús Cota Le hizo swing Nathan Reed Sus siete chocolates Gracias Al equipo De edición Nuestro Aquí buscará Reivindicarse El envío De José Cobos Impacto hacia el jardín Derecho Va a ser imparable Sencillo De Jesús Cota Su primero de la noche Al jardín derecho Y vendrá José Eberto Félix Receptor Y octavo En el orden A la caja Lanzó los resultados Al momento Aquí a través de la señal De Foxport 2 Se lo informamos Hace contacto José Eberto Félix Por la inicial No pudo atraparla Así que En terreno bueno Se va a estacionar Se va a estacionar En la Inicial José Eberto Félix En la Intermedia Porque se le marca Doble Por regla Y por lo tanto Va A llegar Hasta la intermedia José Eberto Félix Fue El aficionado El que Interfirió En la jugada Después de que Darryl Ward No se pudiera quedar Con la pelota Por lo pronto Hay un out Cero bolas Un strike El envío De José Cobos La rola Por las paradas cortas Aquí va a entrar Una carrera Pero del 6 Al 3 Está cayendo El segundo out Cota Timbra En la registradora La primera Para los algodoneros Que reducen la distancia Cuatro carreras A uno Sin embargo Ya hay dos Out Jesús López Hizo lo necesario El Chullito Ahí con ese Roletazo Que al menos Sirvió para Que anotara De esta manera Así En el que hace Un par de días Murió el actor James Avery Homónimo del pitcher Que abrió hoy Por los algodoneros Gracias por el dato Y un saludo Por cierto A ver si pescan En la intermedia Este uno es malo Y Jerry Owens Se vuelve a robar Una base Se va a estacionar En la intermedia La rola La rola Que no alcanza Daus A ver si llega Seis Mastelum Todo James Va a haber hombres En las esquinas Jerry Owens Estaciona 90 pies Del plato Mal lo que hace Brody Daus Al intentar cortar Ese rola Ese roletazo Que parecía No traía Nada de peligro La pudo haber tomado El Chullito López La pudo haber tomado Rodríguez No sabemos Que hubiese pasado Lo cierto Es que ese roletazo No llevaba nada De ahí Se interpone En el camino De ahí del parche Le va Y al final Rodríguez Prefiere No arriesgar Con el tiro Al antesala Se queda Con la Por lo pronto Carlos Gastelum Ya corre Por la inicial Y aquí va a notar Jerry Owens Va a timbrar En la registradora Con imparable Al central Eber Gómez Se reivindica Esta noche Y siguen Produciendo Carreras Para su equipo Los naranjeros Ya lo ganan Cinco carreras A uno A Guasave Ya lo decíamos Con dos outs Las ofensivas Han hecho daño Y aquí no es la excepción Brody Downs Presumía Buenos números Una gran efectividad Sin embargo Aquí La base robada De Buscando Envasarse Y dos bolas Un strike Para Silos Wheeler Vamos a ver Con este elevado Que se va Entre lo que es El central Se fue Se fue Silos Wheeler Contribuye Con un cuadrangular Para la causa De Guasave Cuadrangular Solitario Una carrera Se apunta más Guasave lleva dos Hasta este momento Después de que eran Dos outs Ahora Guasave Timbra Una carrera más Por conducto Del cuadrangular De Silos Wheeler En toda la temporada No le habían pegado Cuadrangular A Fernando Salas En diez entradas Y dos tercios De trabajo Tiene una efectividad De dos cincuenta y tres Es el primer cuadrangular Que recibe En la Liga Mexicana Del Pacífico Este año Tremendo tablazo Por todo el central Si ahí vemos Precisamente Como la gente Se pelea El souvenir Mientras que Silos Wheeler Hace constancia Ha hecho su novena Hasta el momento Allá Borquí Esconde el envío Al plato Roletazo Que sale Hacia la intermedia Gastelum Va por ella Con la asistencia Del cuatro al tres Al veintisiete Hermosillo Gana el juego Y se pone Dos cero En la serie Cinco por dos La pizarra Sobre Guasave Desde el estadio Sonora Le damos las gracias Por su preferencia Y lo esperamos El próximo sábado Insisto Siete de la noche Tiempo del centro Seis hora local Gracias Y hasta la próxima Siete de la noche